Buenas tardes, ¿cómo ven? Bienvenidos a PIDO NEWS Accedan, suscríbanse, blogs, este, bueno, teoría, teoría, ¿sale mal? ¿sale bien? Bueno, ya hace 20 minutos, media hora, porque estoy hablando como 5 minutos como pendejo Ajá, hace, pues así ya, 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 así como media hora publicó Yers of War esta foto El Twitter oficial de Yers of War, esto me recuerda a cuando fue el anuncio de Red Dead Que de hecho tengo un DITO NEWS de eso viejísimo y en inglés y en español Crazy day is not gonna lie, ¿no? Bueno, básicamente fue en esta foto Y pues nada, para mí yo digo que sí, es teoría, no estoy confirmando nada O no estoy confirmando, pero en el meme Y pues básicamente es un remaster del Gears of War 2, wey Entonces, seguramente vean videos, wey, de la gente que sube Gears Y van a decir, wey, le van a poner aquí sin circulito y la chingada Y van a poner, oh my god, remaster, ya saben Como maliquismo, clickbait Y pues nada, esta es la foto de Gears of War 2 La portada original Y aquí como pueden ver Algún de estos weyos acá, es que wey, mira ¡Ah! Bueno El punto, aquí Es que se pueden contarles, dice 1, 2, 3 Y acá son 1, 2, 3 Confirmado, Gears of War 2 Remaster Que para mí fue un mejor de Gears Y si recuerdan, bueno Sacaron la versión de Ultimate Edition Una madre así del Gears of War Tal y chido que funcionara en el Game Pass Perdón, en el En el Gears of War De, en el 1 De PC Tenía una misión extra Entonces le hicieron el remaster para consola Y le metieron esa misión que mucha gente no No pudimos jugar hasta el día de hoy no lo he jugado Y pues nada más O sea Yo digo que Quizás si lo anuncio Deberían anunciarlo hoy No creo que se espere en un mes Para Summer Game Fest Y pues nada Ahí está Yo digo, espero que sea un Gears Si es un DLC, pues es una mamada Es una mamada ¿Por qué? Porque no pueden tesear algo tan grande Como esto Si va a ser un DLC meco O si van a ser Tiene tiempo que no juego No sé mucho en online Pero no sé si hay skins Del Gears of War 2 En el Gears of War 5 Entonces Para mí no tiene sentido Si es un DLC La van a cagar Les va a llegar un backlash muy cabrón Esperemos que no Porque ya se le quedaron todas las skins De esta temporada Entonces Entonces No debería haber pedo Que si fuera un remaster de Gears of War 2 Y por qué tiene sentido Pues bueno Ya terminaron High Busters Dudo No sé a dónde vaya a irse Gears ahorita Con Y seguramente Por eso hicieron el remaster O lo van a hacer Es como Ya no saben qué pedo con la franquicia O tal vez sí Este Gears estuvo bien El 4 no La verdad El JD es un puto Chinga su madre Y Y pues nada más Está bien Un remaster Para sacar más varito Que también Dudo mucho Que cueste Porque va a ser en el Game Pass Y recordemos que Game Pass ahorita Es el negocio De De Microsoft De eso Y pues nada más Es eso Yo digo que Pues eso O sea que Que si esto es para un DLC Es una pendejada Porque no pueden jugar Por así con los sentimientos De la raza Y pues les va a llegar Un backlash Muy 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 fuerte Aguanten Aquí un meme muy bueno Aguanten Este Debe haber un mensaje oculto En algún lado Ya Y si son Y si es de verdad Pues ya Esperemos que lo anuncien En la semana Y ya No creo que lo anuncien Hasta el mes que viene Que es Summer Game Fest O tal E3 No tiene absolutamente nada de sentido Y Pues nada más Raza De hecho estaría Estaría chingón Que hicieran esto Le hacen el Presentan el El remaster Esta semana Ehm Y el dom El domingo El domingo Joder En marzo Que es el Summer Game Fest Por UF Kierley Seguramente Este Terminan Terminan ahí Presentando el Gears 6 O algún otro nombre Mamo Porque ya Gears 6 Escucha mamo Ah Estaría chingón Gears B Así como Gran Foto 5 Y en 1 Bueno En fin Tror Tror